Amigos televidentes, bienvenidos. Seguimos de cerca el caso del filipino fallecido por aparente COVID y las pruebas realizadas a los otros 19 tripulantes. El buque Morning Chorus, custodiado por Guardacostas de la Armada, está en cuarentena a 6 millas de Pozorja. Y como lo dijimos al mediodía, dos tripulantes ya dieron positivo para COVID. Con el buque que traía un fallecido a bordo en cuarentena, la atención de las autoridades se centra ahora en los resultados de las pruebas de COVID realizadas a los otros 19 tripulantes de la embarcación, que permanece anclada a 6 millas del puerto de Pozorja. Dos de los tripulantes dieron positivo a la prueba y siete más ya habían pasado el cuadro infeccioso, así lo confirman las autoridades. El buque tendrá que quedarse hasta que la tripulación esté en buenas condiciones para zarpar. Esto lo tendrá que intervenir el Ministerio de Salud Pública para hacer el seguimiento de cada uno de los tripulantes, cuál es su evolución. Una vez que estén ya todos en buen estado de salud, tramitan su zarpe y podrán continuar su viaje. El Morning Chorus es un buque con bandera de Singapur usado para el traslado de vehículos. Tiene 200 metros de eslora y una manga de 32 metros. Fue construido en el 2007 y tras el fallecimiento de un tripulante, está custodiado por el servicio de guardacostas de la Armada del Ecuador. Durante el tiempo que tome esto, que pueden ser 14 días, 21 días, ya lo dirá la autoridad sanitaria, nosotros, al igual que todas las actividades, tenemos que brindar la seguridad. Máburicio Ceballos, Tese Televisión.